La supervisión del transporte que se efectuó con operativos móviles realizó 58 boletas de infracción con 72 conceptos que van desde cobrar una tarifa no autorizada hasta una licencia vencida, un gafete que ya está vencido también. Básicamente se enfocó la supervisión a que los vehículos estuvieran en buenas condiciones, en buen estado, a que respetaran la tarifa que tienen autorizada, a que tuviesen vigente bien la póliza del seguro del viajero y al exhorto a los conductores a tener un buen trato con el turista, sobre todo con los usuarios.